¿Te consideras muy charro? Sí ¿Del 1 al 10 qué tan charro te consideras? 10 ¿Quién es tu jugador favorito? Mani, porque se me hace muy bueno ¿Y qué es lo que más te gusta venir al estadio? La comida ¿Van a cantar un pedacito de la porra de los charros? No, ya sé ¿Por qué te gusta venir aquí al estadio? A comer ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta comer? Pizza La pizza ¡Ay, qué me gustaste! Hay muy charro ¿Y qué es lo que más te gusta del estadio? La comida y le calientan a pelota ¿Y te sabes las porras de los charros? No ¿Y cómo piensas apoyar a los charros entonces? Con un aplauso ¿Cómo te llamas amiguitas? ¿Cómo te llamas amiguitas? No, tú ¿Cómo te llamas? ¿Y qué es lo que más te gusta entonces de aquí? La comida ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Las donas? ¿Las donas es lo que más te gusta? ¿Y lo que has comido aquí? ¿Qué te gusta de aquí? ¿Te gustan los tacos? ¿Te gustan las alitas? Las donas ¿Le vas a los charros o a los tomateros? A los hackeos ¿A los tomateros? A los tomateros ¿Y qué es lo que más te gusta de venir al estadio? Me gusta yo La puta Hecha por goteo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!